Hay incluso una expresión al respecto, bajar de categoría. Para empezar, ¿por qué subiste? Porque todos estaban de fiesta. Todos estaban encantados, borrachos, de avaricia, de poder, el poder. Soy tan listo, soy tan rico. Ni me mires. Eres demasiado vulgar. Después se van las nubes, se abre el telón, se despeja la niebla, sale el sol. Y uno de ellos acabó en la cárcel. No diré su nombre, pero está en la cárcel. Por fraude. Fraude. Decir una cosa y hacer la otra. Y la gente está muy enfadada con él, muy enfadada. Porque le dieron todo su dinero y ya no queda nada. Y son los mismos que hacían cola para pedirle, por favor, acepte mi dinero. Por favor. Por favor, acepte mi dinero. Por favor. ¿Qué les prometía? Les decía el 20%, el 25%. Pero hablaba de para sí mismo. Para ti, cero. Pero no lo entendían. Todos querían ganar dinero. Era una historia demasiado buena para ser cierta. Por supuesto. Y además, algunas eran personas muy inteligentes. De las personas más inteligentes del mundo. No. Haz algo distinto. Si no quieres que te incluyan en la definición oficial, estar loco suena mal, pero estar un poco loco, vale. Haz algo distinto. Y en vez de mirar fuera, mira en tu interior. Porque ahí encontrarás tu respuesta. Hablo del cielo, aquí y ahora. El cielo, aquí, ahora. Así de sencillo. Reconocer eso que te da la vida. No le das mucha importancia a tu respiración. Yo puedo hacer que la tengas en cuenta como nunca jamás la has tenido en cuenta. Es lo que hago. Es lo que hago. Puedo hacer que reconozcas la belleza. No uso la palabra importancia, sino la palabra belleza de un momento de tu vida. Lo bello que es un momento. Puedo hacer que reconozcas la paz que juega en tu corazón. Eso puedo hacerlo. No puedo ofreceros el 25% de beneficios sobre vuestra cartera de acciones. Lo siento, no puedo. Ni siquiera lo logro con las mías. Entonces, cuando digo, para variar, haz algo distinto, y así tendrás un resultado distinto. Ese que has estado esperando en tu vida desde que eras un niño, sentir esa calidez, sentir el ritmo de esta vida. ¿Sabes que no hay prácticamente ninguna cultura que no tenga música de percusión? Aunque solo sea crear un ritmo golpeando dos trozos de bambú, ¿de dónde crees que viene ese ritmo? Los primeros móviles, hace mucho tiempo, fueron los tambores. La gente los tocaba sin cesar. Incluso los monos gibones tienen sus móviles, gritan, y su aullido se extiende kilómetros y kilómetros. Aquí estoy. Soy yo. El ritmo de tu existencia está en marcha. En sincronía con tu aliento, con comprensión, creciendo, a cada paso que das, con lo que comprendes, con tus mejoras. Tus mejoras. Tus mejoras. Pon los ceros detrás y serás rico. ¿Quieres serlo? Todo el mundo lo quiere. Todos quieren ser ricos. Ahí va una nueva definición de rico. Tal vez no lo hayáis oído, pero es buena. Dos elementos básicos para ser rico. Primero, has de tener algo muy valioso. ¿De acuerdo? Segundo, has de tenerlo en abundancia. Si tienes un poco de oro, por valioso que sea, si solo tienes un poco, eso no te haga rico, eso no te haga rico. De modo que tienes que poseer algo valioso y en cantidad. ¿Sabes qué tienes que es muy valioso y además lo tienes en cantidad? Sí. Este aliento es increíblemente valioso y lo tienes en abundancia. En abundancia. Puedes ser rico si te das cuenta de eso, si lo comprendes, puedes ser muy, muy rico. En esta vida podemos sentirnos desdichados o felices. Y no hablo de la felicidad al conseguir un nuevo juguete, sino de ser feliz porque estás vivo. Y si ese es el catalizador de tu felicidad, serás realmente feliz durante toda tu vida. Si ese es el catalizador. Has creado, has fabricado catalizadores. Todas esas cosas, todos los ceros han sido tus catalizadores. La bolsa, el gráfico que muestra cómo va mejorando, a pesar de que sea una absoluta mentira, te hace feliz. Genial. La bolsa está subiendo. Al día siguiente te despiertas y está bajo mínimos. No, no, no. Si el catalizador, si lo que pone en marcha tu alegría y tu felicidad está en tu interior, si se trata de tu vida, de tu existencia, mientras sigas vivo sobre esta tierra, serás muy feliz. Esto, esto es lo que, esto es lo que tenemos que entender. Y no seguir haciendo lo mismo a la espera de un resultado distinto. Si quieres hacer algo distinto y lograr un resultado distinto, deberías venir a buscarme. Solo quiero ver una lámpara encendida en tu casa. Eso es todo. Para que haya una luz, una luz muy necesaria en tu casa, en esa casa interior de la que estoy hablando. No he venido a decirte cómo vivir cinco años más. En absoluto. O cómo depurar tu hígado. Ni cómo tratarte las piedras en el riñón. O cómo conseguir que te crezca de nuevo el pelo. Ni cómo evitar que te salgan canas. No. Ni a darte consejos sobre cómo parecer más joven. No estoy aquí para nada de eso, sino para decirte que hay una posibilidad en tu interior y que está llamando a tu puerta, queriendo expresarse. La posibilidad está dentro de ti y habla de comprender, de crecer, de la belleza. Eso es lo que he venido a decir. Así de sencillo. Así de simple. El resto depende de ti. Yo no puedo forzar a nadie a hacer nada. Y además no es mi intención. No lo es. Esta vida es un regalo. Y si preguntas de quién, es que no comprendes el significado de regalo. Es que no lo consideras como tal, a menos que lleve el nombre de quien te lo da. Quien te ha dado ese regalo, incluso aunque quisiera poner su nombre, no puede, no tiene nombre. La gente ha tratado de dárselo, pero nadie ha tenido éxito hasta la fecha. No necesita ningún nombre al dador, se le comprende por la calidad del regalo dado. No hay nada más que añadir. No es un misterio. No es un misterio, sino claridad. Dejadme que os recuerde, antes de terminar, que hagáis algo diferente para obtener un resultado distinto en la vida. Gracias por venir. Gracias.